El objetivo de la charla era precisamente indicar todas aquellas cosas que están cerca a nuestro. No hablé de plantas alejadas, intenté hablar de algo que esté cerca. Y nosotros vamos a encontrar dentro de nuestra propia casa, o en los jardines, o a lo mejor en el monte, por acá cercano, todas estas plantas que hemos hablado. ¿Te has fijado que todo lo que puse es cercano? Y las que no estén aquí, de todos modos tienen uso aquí. Entonces por eso las he citado, si no, no vale la pena. Para que sea útil para la gente, tiene que ser algo que sea accesible a la gente y tener conocimiento. ¿Para qué voy a hablar de hongos venenosos que no estén acá? Entonces tengo que hablar de los hongos venenosos, los amanitas, por ejemplo, los hongos, el grupo de los orellanos, etcétera, etcétera, que son los nuestros los que están acá para que les sea útil a la gente. Doctor, nos sorprende, por ejemplo, de algunas que las relacionamos con medicamentos o históricamente con nuestras abuelas y preparados, por ejemplo, el ricino, y saber que las semillas son tan tóxicas. Señor, una sola semilla del ricino es capaz de matarte. Y si es un niño, con más razón. Una planta muy común en la zona. Muy común. Incluso en el norte nuestro, en la provincia de Salta, hay una gran localidad que se llama Tartagal, que recibe el nombre de la planta, porque la planta se llama tártago o ricino, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando nos daban el aceite de ricino, lo cocinaba el laboratorio previamente, con lo cual disminuía notablemente la toxicidad. Pero de todos modos, cuando nos lo daban a nosotros para purgarnos, teníamos una diarrea espantosa. ¿Por qué? Porque tiene una gran toxicidad todavía conservada a pesar del tratamiento. Por ejemplo, alguna de las cuestiones históricas que vemos es que los flechún molles era común, escuchar esto es común, puede pasar trabajadores en el verano, andar en el monte, pero por ejemplo sorprendidos por la chichita colorada, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, es muy común que en el verano, con buena insolación, con buena humedad, y una permanencia más o menos prolongada dentro, debajo de un molle, te aparezca una reacción dérmica, una dermatosis que es realmente brava. Si te tomas la mano, siempre son expuestas, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Te va a tomar cara, pecho, la parte expuesta, los brazos, etcétera, etcétera. O como el caso de uno de los trabajadores que cité, había estado desnudo de cintura para arriba, y entonces la reacción que tenía en espaldas, en pecho, cara, rostro, manos, era muy grande. No es malo, pero hay que procurar evitarlo porque es fuerte, es muy brava. Doctor, ¿qué hacemos en el caso de todo lo que es ingestión? Que particularmente me imagino que el caso más común debe ser los nenes jugando muchas veces, están en los patios, tal vez en el monte también, juegan con esto. ¿Cuáles son las medidas, los consejos que usted da? Yo diría que si largamos a nuestros nenes en una plaza, observemos que no haya ninguna de estas plantas tóxicas en esa plaza, que el bebé... A los niños les llama mucho la atención los frutitos, sobre todo si tienen color, ¿verdad? Viste que varios de los frutos que nombramos... Que ahí entra en juego, discúlpeme, uno de los más serios como el paraíso. Como el paraíso. Muy común. Sí, señor. Entonces los padres tienen que fijarse que hay alrededor que los nenes puedan tomar. Por suerte, la mayoría de estos tóxicos tienen gusto feo, desagradable. Entonces el chico se lo pone en la boca y lo tira, porque no por ponerlo en la boca se va a morir el chiquito. Necesita ingerir mucho, ¿no es cierto? Pero eso lo protege. Por eso te fijaste que si bien el 80% de las intoxicaciones por planta son de niños, la mortalidad es muy baja, porque no llega a ser demasiado importante eso. Viste que en las estadísticas que cité, tenía una mortalidad muy baja. Pero ojo, a alguno le toca. Entonces, contestando a la pregunta de recién, hay que evitar las semillitas, frutitos de color que haya alrededor donde nosotros estamos tomando mate, y sobre todo identificar si hay o no plantas tóxicas. Si vos tenés una Adelfa, Nerium ahí cerquita, el mismo paraíso, si vos tenés, qué sé yo, una cicuta, porque estás al lado del arroyito, fíjate que los chiquitos nos vayan a tocar esas plantas y comerlas, ¿no es cierto? Doctor, por último una buena noticia, porque uno de los primeros que hace es pensar en su niñez cuando habló del grateo, que es manzanita, como le decimos nosotros, de ambos colores, saber que incluso hasta mermelada hay de las manzanitas. Sí, 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 y rico. Yo he comido toneladas, ¿viste? Vos también las comes, todos hemos comido, no tiene toxicidad. O sea, los pájaros se las comen, queda gusto, y es por eso que las siembran a doquier, porque los pájaros van desfecando mientras vuelan, y entonces van sembrando aéreo, ¿no es cierto? Y es rica, entre paréntesis. Y se puede hacer dulce, y es rico el dulce. ¿Se parece a la rosa mosqueta del sur? ¿Te acuerdas la rosa mosqueta? Esa que está por la zona de Bariloche, que es un dulce fino. Igual, es lo que hay.